Me preguntaste que qué elecciones sacábamos del paso fugaz de Guaidó por la política venezolana, de nuestra historia, yo no sé elecciones ninguna, yo creo que una persona como esa y como la gente que está con él, poco tiene que enseñar, para lo que sirvieron es para que comprobaran, para corroborar lo que ya sabíamos, que eran unos vendepatrias, que sus intereses eran egoístas, individuales, eran económicos, yo quiero agarrar esto para agarrarme los reales, que son capaces de vender hasta a su madre, que la violencia es su bandera, pedir intervenciones militares gringas contra tu país es la bajeza más baja, de todas las bajezas, bueno, para eso fue que sirvieron, para que corroboramos la calaña de personas que son, lo que representan, para la política venezolana, para la política, en la política, ninguna política, ni la venezolana, ni la de ningún país del mundo, pueden tener cabidas grupos como este de voluntad popular y de Guaidó, yo creo que, como dice el presidente Nicolás Maduro, la justicia va a llegar, y bueno, y de esto deben surgir nuevas voces de la oposición, yo entiendo que mucha gente de la oposición no es así, ni quiere eso que proponía Guaidó y su banda de ladrones, se robaron hasta lo que ellos llamaban ayuda humanitaria, o sea, es que es una, de verdad, más bajo, más bajo que el subsuelo, se han arrastrado, se han embarrado horriblemente, y bueno, yo creo que ya ellos mismos labraron su camino, su propio destino y su final, de lo que queda es que termine de pasar el tiempo, la gente que los apoyaba irá dejando que, como que por omisión, ¿no?, como por olvido, no lo nombramos más y nos olvidamos de él, nosotros no podemos olvidar lo que hicieron acá, habrá diálogos, surgirán nuevas posturas de la oposición, el antichavismo siempre va a existir, el antichavismo siempre será antichavista, lo que no puede ser es apátrida, y no puede ser tan ladrón, no entiende que los adecos roban, pero es que esto de estos ya es una cosa terrible, bueno, eso es más o menos lo que va quedando, de estos meses tremendos, y bueno, yo creo que ya ellos mismos labraron su camino, su propio destino y su final, de lo que queda es que termine de pasar el tiempo, la gente que los apoyaba irá dejando que, como que por omisión, ¿no?, como por olvido, no lo nombramos más y nos olvidamos de él, nosotros no podemos olvidar lo que hicieron acá, habrá diálogos, surgirán nuevas posturas de la oposición, el antichavismo siempre va a existir, el antichavismo siempre será antichavista, lo que no puede ser es apátrida, y no puede ser tan ladrón, no entiende que los adecos roban, pero es que esto de estos ya es una cosa terrible, bueno, eso es más o menos lo que va quedando, de estos meses tremendos, que nos han puesto a todos a pasar mucha angustia, porque la posibilidad, aquella sonrisita sádica con que decían, todas las cartas están sobre la mesa, bueno, eso producía angustia, llegó un momento que dejó de producir angustia, porque eso es como la mamá que te voy a pegar, te voy a pegar, y no pego, bueno, es más o menos eso, te voy a castigar, te voy a castigar, ya se diluye aquella amenaza, pero el país ha pasado muchas angustias, y luego las penurias que pasamos por las sanciones que ellos han promovido, que los vienen promoviendo desde 2014, desde antes, pero que ahora son realmente estranguladoras, y que ellos han aplaudido todas esas sanciones como unas victorias durante estos meses, cada comunicado del Departamento del Tesoro, esta gente lo ha aplaudido como unas victorias para ellos, o sea que cualquier agresión contra el país, son victorias para ellos, ¿qué aprendimos? bueno, aprendimos que teníamos razón, que son despreciables, que odian a Venezuela, odian a su gente, odian a su propia gente, no es que odian a los chavistas, odian a los opositores que se cacerolean por ellos también, un ejemplo que las sanciones, esto ya lo hemos repetido hasta el cansancio, no solamente nos afectan a nosotros los chavistas, y si todavía creen que nada más nos afectan a nosotros, que vean la tontísima parte de las sanciones que prohíbe los vuelos directos de Venezuela, que digo tontísima porque es una ínfima parte de las sanciones que nos han impuesto, y es una ínfima parte del gran daño que le han hecho al país estas terribles sanciones, entonces bueno, eso es más o menos lo que tengo que decir sobre el paso nefasto del white dog, y sus 40 ladrones por esta reciente historia de Venezuela.